Ahora celebramos el cumpleaños de Harry Potter y por eso quisimos hacer el sombrero seleccionador. Para esto lo que vamos a hacer primero que nada es partir nuestros panes, humedecer ligeramente y vamos a rellenarlos con el betún favorito. Recuerden que tenemos un video de cómo hacer rellenos para tus pasteles que lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Ahora sí vamos a empezar a darle forma a nuestro pastel para que tenga forma de nuestro sombrero mágico seleccionador de la película de Harry Potter. Vamos a ir cortando y nos vamos a ir con todo nuestro pastel. Yo casi siempre prefiero darle forma a todo nuestro pastel y ya una vez que esté así, ahora sí empiezo a humedecer y a rellenar. Entonces así me voy para que sea más sencillo o esa es la manera que yo lo veo más práctica para no tener que estar desperdiciando tanto relleno. Para darle forma a la parte de arriba vamos a hacer una cake pop o lo que llamamos en la pastelería como cemento pastelero. Y para esto voy a combinar mi gaja de mi pan junto con un poquito de betún y vamos a hacer así como una forma que quede como una masa pero densa o maciza para poder darle forma a nuestro pico y también con eso rellenar las orillas o las lonjitas que no tienen como cubrir nuestro pastel. Así que vamos amasando hasta que esté lista y ahora sí nos vamos directo con nuestro pastel. Dejamos enfriar y luego vamos a pasar a glasear o a embetunar junto con nuestra ganache que si quieren ver cómo hacemos la ganache en el paso a paso pueden ver nuestro video del gatito de Facebook para que chequen nuestras cantidades que usamos para cubrir nuestro pastel. Y después chicos, desde que ya enfriamos y todo, ya ahora sí voy a empezar. Bueno, ya lo sellé, ya lo sellé con ganache entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte donde es la cake porque si se fijan pero queda perfecta, entonces nada más nuestra ganache y empieza la reforma. Y si se fijan, ya tiene forma mi pastel sin necesidad de estar batallando. Entonces eso es un super tip pastelero para los pasteles de 3D. Para lo siguiente vamos a utilizar fondant o pasta de goma o también puedes trabajar choco plastilina y vamos a hacer tiritas para darle forma y las vamos a pegar con un poco de agua a nuestra ganache que ya previamente está seca o bien refrigerada y si se fijan, hice forma con un palillo de dientes para yo saber dónde voy a pegar. Es muy importante tener imágenes de referencia para que de esa manera sea más sencillo para ti. Ahora sí, me voy dando forma y si se fijan, con un poco de ganache yo como que adhiero todavía más las figuritas, dejo enfriar y ahora sí llegó el momento de extender nuestro fondant y empezamos a cubrir nuestro pastel. Así que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, voy a dar el matizado para darle como esas sombras y darle más realismo a nuestro pastel y para esto puedo utilizar matizador mate en color café o cocoa en caso de que no encuentres tu matizador café y vas a ver que va a ser muy, muy parecido el efecto. Ahora sí lo vamos haciendo poco a poco y vean qué padricísimo se ve. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video de Decorando Pasteles. Recuerda seguir nuestras redes sociales de TikTok, YouTube y en nuestras historias de Instagram. Por cierto, ¿qué casa eres? ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!